ahora nos vamos al renacimiento que ocurre en el renacimiento fijaos un mapa mundi de la época vale la ruta de la seda marco polo otra vez bonanza económica florecimiento surge la imprenta más adelante la reforma protestante de lutero que reaccionaba contra contra el catolicismo de la época por cosas que se habían estado haciendo en la iglesia vale en todo aquello pues de repente vuelve a darse importancia al ser humano como centro y surge el humanismo el antropocentrismo lo que estamos diciendo un poquito y con ello pues con esa bonanza los puntos los puntos de los puertos comerciales y tal pues aparece también será un florecimiento cultural y musical y con ello pues nace el mecenazgo y la producción musical vale por primera vez en la historia claro qué puntos creéis que van a ser importantes en esta época perdón he dejado aquí el cursor qué puntos creéis que van a ser importantes digo puntos físicos o sea qué países o qué puntos crees que van a ser importantes en la cultura musical no se os ocurre he dado una pista marco polo italia italia vale antiguamente venecia vale porque estaba como dividido en educados y de italia era como una especie eres tomás el que ha dicho sí gracias tomás exacto italia vale la antigua italia vale así pues esos puntos pues eran álgidos en esa época eran muy importantes vale en todo esto pues como os decía la música profana adquiere mucha fuerza con los trovadores los troveros de las cortes se empieza a cantar en lenguas vernáculas es decir en francés en inglés en italiano en alemán y bueno aquí os quiero destacar ese esa música religiosa versus y no versus porque integran cosas y la música profana vale bueno he escogido me ha sido muy difícil aquí en escoger en esta época algo pero bueno he escogido para escuchar precisamente que lo vamos a escuchar ahora este madrigal de claudio monteverdi pues bueno por un lado está eso el motete imitativo que es lo más representativo de esta época que religioso y está repleto de una cosa y quedaros con este nombre el sujeto vale ossogeti ossogeto vale en aquella época estos son motivos musicales repetitivos y repetidos que reflejan y realzan el texto volvemos a la idea lo importante al principio de la etapa musical es el texto vale y bueno es yoskin yoscan de sped perdonadme por mi acento porque no sé cómo se pronuncia realmente bien pero que es uno de los máximos exponentes de esta época e importante de conocer que es este señor que vemos aquí vale y es el que es el que desarrolla realmente el sogueto textual y da lugar a los madrigalismos los madrigalismos es música descriptiva que escribió por ejemplo una cascada que cae pues pues son notas que van descendiendo todos no sé si todos sabéis música o hay alguien que tenga así sin conocer un poquito de teoría de la música partitura o tal si hay alguien que me lo avise vale para especificar un poquito y explicar un poquito más las cosas en profundidad vale pues ahora vamos a escuchar precisamente esta vertiente del madrigalismo del madrigal de esa música descriptiva pero profana vale los madrigales beben de la antigua grecia de la lírica de petraca que era un poeta de la antigua grecia vale y son textos amorosos son textos profanos y vamos a escuchar un poquito como como suena uno de los madrigales que bueno se ha perdido sólo sólo queda esa página de ese madrigal en concreto que se llama el lamento de ariana que creo que es muy bonito es una música muy expresiva ahora lo vais a ver si tenéis alguna cosa que aportar sobre la música encantada de que lo pongáis en el en los mensajes vale un segundito dejo de compartir y os voy a poner este lamento de ariana esto ya se entiende incluso un poco no parece un idioma conocido es muy muy expresivo la música y el texto están más unidos muy ligados por esos madrigalismos que contábamos antes no hay como como parece que vas a veces a tonalidades menores o sea tristes que es tonalidad mayor alegres y tiene que ver con el texto ahora ahora parece que va que es triste no y el texto se corresponde y el texto se corresponde ahora alegría bueno no sé si habéis escrito ahora algo que os ha parecido esto un poco más evolucionada respecto al periodo anterior sí como más y eso como más sentida ¿no? expresa se veían o sea ¿notáis esa expresión de tristeza o de alegría en determinados momentos? sí se escucha ¿no? sí no 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 Gracias.